No hagas eso Oye Giselo Tú te tomaste en serio Y dejaste de comer como hiciste Porque tú para Lipo no tienes plata No claro Es que todavía no tienes para canje No pero es la verdad Es la verdad, sí o no Porque podría hacerse un canje pero todavía ¿Quién le va a hacer el canje ahorita?